A ver si sale esta vez, eran, las dientas lisas no sirven con el card original, son un poco un asco. A ver si ahora si con el card original, el Bowser, a ver la basura de la pilla, el Smash Link, el Macaco, el Macaco en Cuatri, entonces se escucha en 4. Uy y esta, esta roto con las dientas originales. Ese es formigroso. Esta roto. Osea no necesita, no necesitas controlarlo pero va a ser muy bueno. ¿Está en espejo? Ah no, 150. Me refiero en espejo y ocho a las 10 monedas. ¿Para conocer el auto original en 150? ¿Para ver si? Más, ¿para ver si no tiene una buena ruta? ¿Para ver si? ¿A quién? Os vemos, por allá. ¡Ajk! ¡Ah, ok! ¡Hola! ¡Cállate! Por eso, si podrán sentar ventajas. Esta gente, que pesca. Y no es de DLC, o sea, que ya fuera el juego. Se sacó una ventaja mínima. Está increíble la cosa.